Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a hablar sobre los delitos contra la fe pública, tipificados desde el artículo 318 al 368 del Código Penal. Dentro de ellos tenemos la falsificación de monedas, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito, falsificación de sellos, timbres y marcas, falsificación de documentos en general, falso testimonio y perjurio, delitos relativos al comercio, industrias y subastas, delitos relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles. Previo a iniciar, es necesario hablar sobre lo que es en sí el delito. Un concepto de delito que de manera doctrinaria a nivel mundial, el más utilizado es el que se habla de un acto típico, antijurídico, culpable y punible. El acto se divide en acción u omisión, que la acción es ejecutar. Hay que aclarar que no es un elemento del delito, pero es la base a partir de la cual se formula el concepto de delito. Es un acto humano, consciente y voluntario, que el hombre puede dirigir y que viola una norma prohibitiva, mientras que la omisión es no hacer, es dejar de hacer. La acción y la omisión se caracterizan por ser actos humanos, conscientes, voluntarios y exteriorizados. La tipicidad es el primer elemento del concepto de delito. Es la correspondencia que tiene que haber entre el acto y su previsión en el tipo penal. ¿Qué es tipo? El tipo penal es la fiel descripción de un acto que por su carácter perturbador del ordenamiento, la ley ha estimado culminar con una pena. La antijuridicidad es el segundo elemento del concepto de delito, que no es más que la acción humana, que además de ser típica, debe ser antijurídica, es decir, que tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. La culpabilidad. La culpabilidad es el tercer elemento de la estructura del concepto de delito, que no es más que el hecho típico, antijurídico, tiene que ser atribuido a una persona. Es necesario hablar que aquí, que la culpabilidad va estrechamente ligado a la inimputabilidad. Por ejemplo, cuando existe la inimputabilidad, cuando existe minoría de edad, cualquier anomalía psíquica, que son causas de exculpación. Y la punibilidad, que es el cuarto elemento del concepto de delito, que no es más que la sanción prevista en el tipo penal que debe ser impuesta a un hecho típico, antijurídico y culpable. Hay varios autores, ya en doctrina, que no consideran que la punibilidad debe ser un elemento del delito, sino que es una consecuencia del mismo. Bueno, ya refiriéndonos en sí, esto como un preámbulo solamente, refiriéndonos en sí a los delitos contra la fe pública, vamos a hablar de las características de estos delitos. Los delitos contra la fe pública son delitos que causan inestabilidad dentro de una sociedad. Alteran el equilibrio interno de las relaciones jurídicas, sociales y culturales, económicas, entre las personas, arriesgando de esta manera la confianza que existe entre las personas. Atentran contra la legalidad, la transparencia de los actos y las actividades comerciales y todas actividades lícitas, en primera instancia, que obviamente pues al cometer estos delitos se hacen actividades ilícitas. Son varios temas los que existen en los delitos contra la fe pública, pero nos vamos a referir exclusivamente a los delitos del falso testimonio y del perjurio. El falso testimonio del perjurio tipificado y contemplado en el artículo 354 y 355 del Código Penal, ¿cuándo se configura el delito de falso testimonio? De acuerdo con lo que dice la legislación, nuestro Código Penal, existe falso testimonio punible, o sea, que se encuentra contemplado en nuestra legislación, cuando al declarar, confesar o informar ante autoridad pública, sea el informante persona natural, persona particular o autoridad, se falta a sabiendas de la verdad y perjurio cuando se hace con juramento. Por ejemplo, en una indagación previa, ¿sí? En una indagación previa, cualquiera de las partes pueden llegar con testigos que pueden informar ante los fiscales, que de hecho son personas que investigan los titulares de la acción penal, pueden informar hechos falsos y realmente, pues ahí es cuando se configura que realmente, pues, se configura el falso testimonio. Mientras que el perjurio, ¿sí? El perjurio es cuando se lo hace bajo juramento. Por ejemplo, un testimonio rendido ante un tribunal penal y ante un juez, ¿sí? Que es bajo juramento. El falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años y el perjurio con reclusión menor de tres a seis años. Esto, pues, en cuanto a lo que tenemos que hablar sobre el falso testimonio, el falso testimonio y perjurio. Tengo que indicar también que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 356 del Código Penal, el falso testimonio o el perjurio que se cometería en causa penal en perjuicio del inculpado, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor. Son, pues, como ustedes conocen, pues, las personas que realizan, pues, la legislación, pues, son los asambleístas y realmente, pues, el legislador ha considerado esta pena ya que producto de este ilícito se ha perjudicado a una persona que pudiera haber sido resultado inocente. Y si se comprueba eso, pues, que realmente ha sido inocente y que en primera instancia, pues, ha sido declarado culpable, pues, estamos hablando de que en este caso, pues, de comprobarse existiría una pena mucho más grave de ocho a doce años de reclusión mayor. Esto, pues, en lo referente a los delitos contra la fe pública y al falso testimonio y el perjurio, que es el tema al que nos referiremos en esta parte. Posteriormente, vamos a hablar de los delitos contra la seguridad pública. Sí, que los abordaremos inmediatamente.